La intuición para definir el norte y el horizonte de la empresa. Otros líderes son los tácticos, que son personas de la organización con capacidad de gestionar, de interpretar la información y de definir estrategias eficaces y eficientes al interior de cada uno de los propios que son líderes. El sistema de edición a la calidad tiene como objetivo la búsqueda de la mejora continua y esta escuela sigue moviendo con factores muy relacionados porque la organización debe tener la capacidad de alzarse a los cambios del entorno para el tratamiento de los macacos. Esta es la función que llegamos a los grupos, lo vemos desde el sector público y la organización privada.